Una injusticia es el rechazo de la Universidad Intercultural de Chiapas hacia jóvenes indígenas que buscan estudiar ahí la carrera de medicina, consideró el diputado local Mario Santis Gómez. El legislador del Partido Revolucionario Institucional señaló que los estudiantes de pueblos originarios tienen las mismas capacidades que quienes viven en las ciudades, pero generalmente enfrentan mayores obstáculos cuando quieren cursar la preparatoria y la universidad. La UNICH se creó esa universidad precisamente para poder darle la oportunidad a los jóvenes indígenas, a los jóvenes de los pueblos originarios y se me hace una injusticia total, una falta de respeto para nuestros jóvenes de los pueblos originarios y sobre todo una violación hacia de los derechos humanos por no darle esta oportunidad. Recordó que la UNICH nació precisamente para garantizar el derecho a la educación a las y los jóvenes indígenas, por lo tanto, es contradictorio que la rectoría les imponga procesos que solo obstaculizan su ingreso a la universidad. El llamado es que el rector sea respetuoso de con hacia nuestros jóvenes de los pueblos originarios, que jamás se le niegue la oportunidad a nadie, que cumpla su trabajo él como rector de acuerdo a la normatividad que tenga la universidad que nos haga dentro de ella. Santis hizo un llamado al rector de la UNICH, Jorge Luis Suárez Macías, a replantear su postura frente a las múltiples denuncias por actos de discriminación en el proceso de selección y refrendó su respaldo a los más de 10 jóvenes que alzaron la voz para que sus demandas sean tomadas en cuenta y encuentren una solución. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.